¡Suscríbete al canal! Noticias, programas en la radio Sí ¿Sí? Pues hoy vamos a hacer lo mismo Vamos a dar nuestra cápsula Un programa con nosotros mismos aquí en la radio Pero antes de empezar les quiero hacer una pregunta ¿Alguien sabe cuál es la diferencia Entre la radio y el radio? Salud Chistes ¿La radio y el radio son chistes? ¿Qué podría ser? Salud ¿Alguien más tiene otra ¿Otra respuesta? ¿De qué podría decir la diferencia? ¿No? Bueno, la radio Es la transmisora y el radio Es la receptora, o sea, escuchamos La radio en el radio ¿Sí? Ok, vamos a pasar de este lado ¿Tenemos un micrófono? ¿Acerca el tema? Ok, primero antes de empezar ¿Qué les gustaría ver ahorita en la radio? Luego podemos hablar Vamos a entrar En 3, 2, 1 Buenos días, rodadora Aquí el Rodi Galicia de nuevo En radio rodadora El día de hoy tengo aquí Acompañantes aquí en cabina Me encanta siempre cuando tengo Acompañantes aquí Y ellos son Ivana Mucho gusto, Ivana Naomi Naomi, hola ¿Qué tal? André Ana Belén Ana Belén Mucho gusto Y por último José ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo se les están pasando? Bien ¿Bien? Bien ¿Algo que les haya gustado por el momento? Sí ¿Sí? Sí Ok, ¿cómo que les ha gustado ahorita? Contar chistes Ah, ¿quieres contar chistes ahorita? Sí Ok, ¿cómo qué chistes les gustaría contar? Sí ¿Cómo qué chistes les gustaría contar, amiguito? Un muchacho Se quería casar con una vaca Vamos a contarnos el micrófono Un muchacho Se quería casar con una vaca Pero no pudo Porque se me paró Ese fue el chiste de mi amiguito ¿Alguien más quiere compartir ese chiste? No No ¿O le cantamos una canción? ¿O les da pena? Ah, ¿quieres cantarnos una canción? Bueno Aquí tenemos a nuestra amiguita Ivana Que canta así ¡Oh, bravo! Muy bien, gracias Ivana Por compartirnos esta linda canción ¿Alguien más quiere compartirnos algo? ¿Sí? Buena canción Buena canción también Ok Ahora nuestro amiguito Que canta así ¡Sí! El campo la que está Me acaba de elevar Yo juego en el estinneo Dienes de pensar Se molestó en el mallar El campo a nadie se onda Y en siete y treinta noches todo ahora nos acarta Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¿Qué opinan ustedes? ¿Radioscuchas? ¿Algo más que nos quieran compartir, amiguitos, el día de hoy? No Ok, vamos entonces a una canción y volvemos Bueno, entonces esto ha sido todo por el día de hoy Por mi parte yo fui el Rodo de Galicia Y mis compañeritos del Jardín de Niños Benito Juárez Nos despedimos Bye, bye Hasta la próxima los queremos Cuídense y que sigan disfrutando su día aquí en la rodadora Yo fui el Rodo de Galicia y hasta la próxima ¿Qué opinan?